No, es otro día más de nublado, lloviendo. ¿Qué estás viendo? Ah, yo te la dije esa primero. ¿Qué estás viendo? ¿Lloviendo? ¿Qué estás viendo? O sea que está el cielo nublado. Pero a ver, ya tiene como cuatro días que está así. Como tres o cuatro días que está llueve y llueve. Llueve y llueve y llueve y no se para. Ni se va a parar. Y está nublado. Lo más que lo que no me gusta es que está como... A mí lo que no me gusta de la lluvia es de que uno se moja y anda afuera. Andale. Y ahorita vamos a la tienda porque le vamos a ir a comprar un pastel a mi hija. A mi flaquita. Esa. A nena. Este, porque hoy es... Bueno, no es su cumpleaños hoy. Pero hoy le vamos a festejar porque... Pues fue entre semana. Fue entre semana. Sí, fue el martes. El martes, pues cómo no. Y ella estaba en la escuela todavía. Y por Rubi también. Y luego yo me andaba sintiendo un poquito mal y todo. Entonces ya ahora se lo vamos a festejar. Nomás le vamos a comprar pues un pastel. Y ella va a invitar a sus amigas. Porque dice que quiere hacer una pijamada con sus amigas. Sí, nomás un pastelillo. Y pues ya ellas ahí hacen su gargüente. Pues que hagan su gargüente. ¿Ellas va? Mírala, ya ahí va. Mírala, ahí viene. Rubi, tú nomás estás repitiendo lo que yo digo. No, tú estás repitiendo lo que yo digo, Mica. Ay, luego no deja de llover. No, deja de llover. Todo el día está lloviendo. Y bien nublado. No sale el sol. Mira, apúntale para allá para las nubes. No, no, me lo había nublado. Muy bien. Ya ves cómo eres. Hasta Rubi dice. Ya ves cómo eres. Ay, no. Bueno, pues vamos a ver qué pastel le podemos agarrar. Vamos a ver qué pastel, sí. Tenemos que ir a ver cuál pastel. Esta vez sí es de tres leches. Porque a ella sí le gusta de tres leches. A ella sí le encanta el de tres leches. No, más a los que les gustan de chocolate. Es a Rubén y a Betsy. A mí también. Y a mí también. O sea, que a todos. Entonces, ¿por qué quieres de tres leches, Betsy? Porque es el que más me gusta. Ah, ¿verdad? Porque es el que no le gusta. Pues a mí también me gusta el de chocolate, pero más el de tres leches. Sí, porque también te gusta el de chocolate. Y luego voy a hacer un postre también. Oh, el postre. Que no se olvide, mija, el postre. Sí, es un postre de... Ay, me voy a mojar. No, te vas a mojar. Yo pienso que te vas a mojar, mija. Ahorita le decimos a tu papi que Rubí quiere una paletita de estas. Ahora sí, de este. ¿Y cuál te gusta, mija? ¿Mija? Mija. De tres leches, acá está. ¿Dónde están las de tres leches? Mira, ese del moño está bonito. No, no está bonito. Pero ese no es de tres leches. Es blanco nomás. ¿Cuál? Es de tres leches. De tres leches. Sí. Pero no, ¿dónde le van a poner su nombre? O aquí era este. Ese, ese no está. ¿Ese? Sí, este. ¿Y si es de tres leches? Mira, ese redondito también está bonito, pero está bien chiquito. Se me cae. Ay, Rubén. Ok, que le ponga el nombre, va. Happy Birthday Destiny. Sí. O Nen. No. Mira, allá están los de nieve. Los pesqueles de nieve. Vamos a verlos. A ver, vamos a verlas de. ¿Están? ¿Pero qué son? ¿Sabe qué serán? ¿Como galleta o qué? Ah, sí, es como un panecito. Ten. ¿Esta? No. Ah, ¿verdad? Ok, vente. Y ahorita nos vamos a dar el pastelito. Sí. Vamos a escoger tus velitos. Camarones para Rubí. Rubí quiso esos. Sí, esos camaroncitos. A mí no me gustan los camarones. Y para nosotros, piladas de camarones. ¿No hay ingenieros de camarones, de verdad? No. ¿Y por qué no las inventamos nosotros, de veras? No, pues sabía que sabrán. Pues si hay tarta de tamal. No, un cóctel, un cóctel. Vamos a que escojas tus velitas, mija. Vente. Ahí vas a dejar el carrito. Sí, ahorita, porque ya viene el pastelazo, mira. ¿Cuál quieres? ¿De qué color? Rosita. Ay, el rosito está bonito. ¿Cómo me abracan las cosas? ¿Cómo me abracan las cosas? ¿Cómo me abracan las cosas? Ya me andan dando dolores otra vez. Sí, mi amor. Es que Rubén aquí me trae camine, camine, camine. Y luego que anda, que me duele esto y que me duele aquello y que me duele esto y que me duele aquello. Es que ya no puedo. Oh, ok. Guardar reposo. ¿Qué, Rubén? Y mi mami tiene que guardar reposo. Ya está aquí de cocinero, don Rubén. ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo? Preparando la, para la, ahorita la, la fiesta. Bueno, en sí no va a ser fiesta, va a ser, va a ser como pijama para esta, para la niña. ¿Has de este ni que cumpleaños? No lo sé. Y plus, los camarocitos para Rubén. Y esos va a ser para nosotros. ¿Pero cómo los vas a hacer? ¿Has, por ejemplo, probado la comida china? Ah, sí. Tened de cuenta que esos noodles, esa pasta con camarones así, tipo comida china. Los chinos usan ratas, yo uso camarones, no te creas. No se crean. Ay, mi Dios. Ya no estoy aquí esperando que se caliente esto. Mira, pon la mano y si se coce. Ah, sí, a ver, ponchela tú. No, yo uso desde aquí, desde lejito, mira, ya sé. Ponle el dedo. No. Yo cuando estaba chiquito se me cayó una así de pura de esta. No es cierto. Con pencas de mergué y me aliviaron. Ay, ajá. Yo voy a hacer un postre. Pero ando viendo en qué molde lo he hecho. En qué molde lo echaré. Voy a hacer un postre que se parece al flan y se parecen a las jericayas. Las que somos de Guadalajara sabemos lo que son las jericayas. Y yo creo que alguna que otra persona también ha de saber. Pues yo, ¿no? Yo no sé lo que es una jericaya. Es como el flan. Es parecido al flan, pero tiene un sabor más diferente. Y ese que voy a hacer es, según creo que dicen que es de chile, ¿verdad? ¿Es de chile? ¿La jericaya? No, el otro. ¿La receta que tiene tu amiga? Ajá. Es que tengo una amiga chilena. Y a ella le gusta mucho cocinar. Entonces, cuando nos invitaba a su casa a comer, hacía mucho ese postre porque me gusta mucho. Se llama leche asada. Leche asada. Pero es como tipo flan y tipo jericaya. Más o menos. Ahorita lo van a ver. Y está bien facilito de hacer. ¿Y bien riquísimo? Y bien rico, sí. Está bien fácil. Es porque mi mamá se sienta bien. Pero tómale. No, esta es pura ricura. ¿Verdad que sí está buena? No es comercial, eh, para acabar de pensar. No está buena. Sí está buena, Rubín. Sábila. Bebida de aérea. Con aloe vera. Sabor piña. Sabor natural y artificial. Mira. A ver, enséñala. Volvete para acá. Sábila. La hombre sabe. Le da que está bien buena. Mira, pruébala, mija. Está rico. No, no, no. No, está bien rica. No, está bien rica. Pruebala, mija. No más que a tu mami no le gusta porque dice que trae pedacitos adentro como no sabe de qué. Mira. Son como animalitos frotando por aquí. Ay, no se ve. No se ve. No se ve. A ver, pruéstamela. Son como, es que como es de piña también. Mira, a ver si se ve. Pero si están en México y creen que mejor agarrense un agua de maguey. Bebida con aloe vera sabor a piña. Sáquenla de la misma penca. Y trae como pedacitos ahí como marmaja o cosas así decían. Bueno, mi papá así decía. Pruebala, ¿la quieres probar? No. Pues a mí sí me gustó. Y me dijeron que eso, y sí es cierto, que eso como que calma los dolores. Es que tu mamí está que, ay, mi Dios. Ayer me despertó diez veces, a mi mamá, chequí, ya vámonos, que me alivio, que ya vámonos, que me alivio. Y yo bien dormido. No, es verdad. Ya en cualquier momento, sabalita, vas a aliviarme, mi amor. Pues a veces. Ya nada más tienes que alistar la ropa. Eso estoy haciendo ahorita. La maleta. Estoy haciendo ahorita la maleta porque me voy a llevar al hospital. ¿Nomás se te rompe la fuente? No creo que se me rompa. Ya la voy a ayudar. Ay, no. Pero no, esto está rica. Yo pensaba que iba a estar bien fea, la verdad, pero está muy rica. Sí, yo le estaba diciendo, mira, pruébala, está rica. Y él, no, no, a mí no me engañas, a mí no me engañas. Y yo, no, está fea, está buena. Sí, está buena. Pero si la pueden sacar de la penca, pues mejor. A mí me encantaba el agua de maguey cuando estaba en México. Pero este no es maguey, es ávila. No, pero yo estoy diciendo de agua de maguey, no estoy diciendo de ávila. A que yo tomaba allá en México. Vamos a hacer la maleta. Ay, voy rubio. Tepache, tengo ganas de un tepache, dígate. Tengo años que no tomo tepache. Nada más que aquí, pues, ¿quién lo hace? Tepache, pues tú hazlo. Con la piña también se hace. Yo nunca me enseñaste el tepache. Con las cáscaras de la piña se hace el tepache. Y luego yo quiero, yo quiero... ¿Cómo se llamaba? Tejuino. ¿Qué es eso? ¿No es una bebida alcohólica? No. ¿No? No. El tejuino es de Guadalajara, es con limón y nieve, creo. O hielo, ¿sabes? Y un chorrito de tequila. Pues si se lo quieres poner, sí, pero no lleva. Yo nunca he sabido del tequila. Yo desde niña tomaba. ¿Tejuino? Tejuino. Tejuino. Pues ya ves que ya todos le echan tequila. Eso sí. A todo, al ponche, a todo. Pero no lleva. Vamos a hacer la maleta. ¡Guau! A ver. ¿Eso las pones? Sí. ¿Qué le gusta el papel? Sí. A ver, ¿qué tal de abrirla? A ver, ¿qué tal de abrirla? ¿Eso no las pongas aquí? Uh-huh. A ver, ¿qué tal de abrirla? Las florecitas. ¿Qué hago con tu trigo? ¡Las florecitas! Uh-huh. Sí, pero ahora voy a ponerla. no sé pues deja que le sople a las velitas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!